En principio el núcleo de agrupaciones se conformó por la gente de San Nicolás y de Ramallo, UBA de Ramallo y la gente de San Nicolás, de lo que era la Asamblea por el Medio Ambiente, ahora Comunidad Nicoleña por el Ambiente, y obviamente Villa Constitución sin Veneno, porque entre los tres conformamos un cordón ambiental, quedó llamado, en contraposición al cordón industrial, que le ha dado identidad a esta zona, y la organización, sí, como vos decís, se enmarcó en la acción plurinacional por la vida de los territorios, basta de extractivismo, que bueno, fue una organización plurinacional, como le dice el nombre, desde hace más de dos meses nos estamos juntando todos los sábados a través de Zoom, con compañeros y organizaciones ambientalistas de distintas provincias del país, prácticamente de todas, y además participó gente de Chile, de Uruguay y también de México en esta acción. Bueno, con distintas consignas, ¿no?, esgrimidas en esta manifestación, que tuvo una cantidad de personas muy importante. Sí, bastante importante, la verdad que además muchos puntos en los que se replicó. La consigna general es la que engloba por ahí las problemáticas ambientalistas que venimos sufriendo desde el 12 de octubre de 1492, también por eso se eligió la fecha del 11 de octubre de manera simbólica, como el último día de libertad de los pueblos originarios, porque creemos que a partir de ahí arrancaron 500 años de extractivismo justamente, que se van, digamos, practicando en diferentes modalidades, que bueno, últimamente acá estamos sufriendo particularmente la quema de humedales y también la problemática que bueno, nosotros venimos afrontando desde hace tiempo con la instalación de Nitrón y todo lo que tiene que ver con el agronegocio. Bueno, Miguel, una situación realmente delicada, ¿no?, en esta región, ¿qué podemos precisar haciendo un panorama pormenorizado? Bueno, acá hay cosas que nos han cambiado hace meses, que nos vienen quemando toda la zona de humedales, en frente, entre ríos, también han tratado de quemar nuestra reserva, que recordemos, nosotros estamos pidiendo una ley de humedales, pero acá en Santa Fe se sancionó una ley de humedales, así que estos ambientes deberían estar protegidos. También han intentado a veces hasta quemar cosechas, es esta campaña de incendios que está en todo el país, tenemos como 10 provincias incendiadas. Hoy, esta semana, aflojó un poquito, por lo menos acá enfrente los focos eran menos, pero lo cierto es que se sigue prendiendo fuego, los brigadistas que apagan están ya prácticamente estenuados de tanto apagar incendios. Ayer, en Córdoba, la situación era muy crítica, al lado de la autopista, al lado de una estación de servicios. Uno lo que puede hacer es seguirle reclamando al gobierno que siga insistiendo, que accione, que trate de descubrir quién está detrás de toda esta cuestión, cosa que hasta ahora no se ha logrado. La semana pasada, bueno, el juzgado federal de Entre Ríos entró en los campos de este caballero, Mariani, que está ocupando alguna zona que está en discusión en Entre Ríos, y le encontró maquinaria pesada, que no debería estar, y ya se la incautaron. Se está llevando ganado a la isla, en cantidades que no está en condiciones de soportar. Se han visto también construcciones de terraplenes, ¿no? Claro, justamente, señor Mariani, es uno de los principales que construyen terraplenes. Y bueno, todo, como decimos, es todo parte de una misma cosa. Es decir, los depósitos de fertilizantes que nos instalaron acá en la zona franca, las fumigaciones que tenemos en zonas periurbanas, el desplazamiento del ganado a zona de humedales, que no era zona de ganadera intensiva. Había unas vaquitas, siempre hubo, pero en poca cantidad. Es todo de un modelo que cada vez exprime y exprime y exprime cada vez más la producción. Y bueno, que está ya en un cascón sin salida, porque cada vez más tenemos que tirar estos agroquímicos, cada vez tenemos que meter vacas en menos terreno, con los feedlots, o otro tipo, ahora viene el proyecto de granjas porcinas. Es decir, es cada vez producir más en menos espacio y con los consiguientes peligros para la salud, que creo que los tenemos. La pandemia esta que estamos sufriendo no está desconectada de todo esto. Es decir, este virus es un virus zoonótico. O sea, se salió de unos animales donde estaba siempre y de golpe soltó a nosotros, porque nosotros vamos depredando los ambientes y entonces estamos presionando sobre estas cuestiones. Bueno, ¿cómo continuará el plan de lucha, tanto de la agrupación como de todo este cordón que ustedes mencionaban que quiere visibilizar, sin lugar a dudas, esta problemática de vieja data? Bueno, esto fue como un primer paso, un encuentro dentro de las posibilidades y los cuidados necesarios por la situación sanitaria. Nosotros seguiremos, como venimos, actuando siempre, tratando de trabajar desde las distintas patas, digamos, que van sustentando la lucha. Una de ellas, desgraciadamente, hoy en día, sobre todo, es la calle, es tener que ir a manifestarse por ahí sobre la autopista nacional. Ojalá no tengamos que hacerlo y que también haya una conciencia y una toma de decisión política por parte de quienes gobiernan hoy para empezar a cambiar esto. Nosotros estamos convencidos de que el problema es un modelo productivo, extractivista, tal como dijimos anteriormente, que agota los mal llamados recursos naturales y que si no hay un viraje urgente, paulatino, vamos a llegar a un punto de no retorno. Entonces vamos a seguir trabajando como hacemos siempre, tratando de llevar información dentro de las posibilidades que hoy tenemos de realizar las movidas que sean seguras también como para visibilizar esto y siempre tratando de construir también opciones y salidas posibles, como lo estamos haciendo, por ejemplo, con respecto a la Isla del Sol, junto con el municipio y las reuniones que tenemos y llevamos adelante todos los viernes con otras organizaciones también de la ciudad. Para cerrar, ¿podemos decir las vías de contacto para todos aquellos interesados en tener más información sobre este tema? Sí, nosotros lo estamos difundiendo a partir de nuestras redes sociales, principalmente, de Villa Constitución Sin Veneno, tanto Facebook como Instagram, como también por Twitter. Y después, bueno, todavía no hay nada conformado aunadamente tanto con las organizaciones de la acción plurinacional, si bien estuvimos compartiendo algunos drives donde hay información y demás, como con la gente de coordena ambiental. La difusión se está haciendo particularmente por cada una de las vías de contacto que tenemos en las organizaciones, pero sí tratamos de trabajar mancomunadamente, digamos, coordinando las acciones.